El pueblo de Santa Cruz, Jocotlán, es una de las comunidades oaxaqueñas que han preservado la mágica y ancestral práctica de la celebración de Día de Muertos, y ello es reflejado en el Panteón Antiguo, construcción que data del periodo de 1535 a 1555, y donde se encontraba el Templo de San Sebastián. El viejo templo fue hecho de adobe, carrizo y teja. Tal edificación se conserva parcialmente, quedando solamente las ruinas las cuales acompañan a la cerca de 3000 tumbas. La iglesia tiene una fecha de 1684, pero nosotros no sabemos si fue cuando terminaron la iglesia, porque acá, acá era iglesia, y allá donde se encuentra ahorita la iglesia, ahí era Panteón. Bueno, miren, la turba más antigua que está aquí es de 1889, es la más antigua que encontrar, y luego sigue esta que es de 1899, porque son tres víteres, los acercotes, los primeros que llegaron acá al pueblo de Córdoba. Algunos datos históricos muestran que este lugar es señalado en el mapa más antiguo de Montealbán, elaborado en 1606. Según los arqueólogos, pues este es un pueblo muy antiguo, más o menos de 1.000 años antes de Cristo, pues somos descendientes de Montealbán. En este pueblo somos misterios. De estos vestigios que vienen siendo de acá, de la primera iglesia de Córdoba. Esta primera iglesia de Córdoba, pues está hecha como se ve de adobe. El techo posiblemente era de madera y teja, ¿sí? Acá, aquí atrás tenemos la fachada donde está la fecha del año que se, posiblemente se hizo, se terminó de hacer, no se sabe muy bien, pues. Y tenemos aquí en los arcos unas pinturas, unas pinturas de aquella fecha. Aquí se cambió esta iglesia por los terremotos que hubo una caja. Y se cayó todo, pues, como era madera y tela, que ya no se pudo construir y como aquel tiempo terminaba muchos terremotos, entonces ya no se pudo. Porque, este, quedó, pues, sin servir la iglesia. Ya no se pudo, ya no se pudo restaurar. Entonces, y aquí se pasó a la iglesia que tenemos en el centro, que es la de Santa Elena de la Cruz, en la que estábita la reserva. Don Ángel es el encargado de cuidar y mantener las instalaciones, ya que su valor histórico está reconocido como un inigualable patrimonio del culto a los fieles difuntos. Sus doce años como panteonero le han dado la experiencia para señalar que el Camposanto aloja diversas historias. Lo único nada más es que a veces viene la gente a dejar fetiches, lo único que viene viene la maldad, sobre todo, que viene la de acá fetiches. Por ejemplo, traen una, una, este, mascada negra, traen, este, traen una, una casualita, este, nueva también, pero trae, este, coco, trae arroz, trae sal, trae tres puros, trae siete cincuenta las monedas. y el arroz, que eso es lo que trae, pues trae pronto todo eso, y vienen a dejarlo, no escarban, sino que lo vienen a dejar encima de una, yo en los dos años no he tenido ese privilegio pues de verlo, yo sé que he tenido ganas de verlo, saber cómo son, pero la verdad no me ha tocado esa suerte. ¿Por qué es una suerte verdad? Porque yo pienso que es una suerte de que vean cosas que uno no puede ver, que una persona no puede ver y la otra sí la puede ver. El cementerio significa un lugar de descanso eterno y por supuesto donde la muerte impone su presencia. Pero yo a la muerte le temo, yo a la muerte le temo porque tengo familia, y nadie quisiera que se muriera de esas familias, pero cuando la muerte llega, mi cuenta se da, o sea la muerte es misteriosa. La muerte para mí significa volver a vivir, porque ahora sí que nosotros vivimos porque Dios nos dio ese privilegio de mandarnos, y cuando ya nos llega el momento de la muerte es cuando ya Dios nos llama, dice polvo eres y la polvo torneará, entonces no te volvemos, por eso dice Dios, hay que estar preparados, la muerte viene como un ladrón, no sabemos cuándo, yo pienso que estar preparados quiere decirle que estemos amando a Dios, y meternos errores grandes, pocares grandes, para decir esa persona, porque cuando venga entonces ya vamos contentos. La importancia que tiene esta obra consolida las creencias que la muerte y el más allá tiene para los oaxaqueños. Se ha perdido, poco a poco se va perdiendo todo pues, pero pues yo creo que pues aquí los del pueblo no pierden esa tradición, pues ya quedan puros vestigios, pues se le pediría a la autoridad que le eche ganas y que lo consolide, que lo rescate más o menos. Para el imparcial de Oaxaca, Deniz Pérez Antón.